hola muy buenos días amigos suscriptores les traemos un nuevo vídeo aquí andamos lo que en el parque imposible nacional de san francisco menéndez aquí les puedo mostrar los compañeros que andamos hola hola mi linda gente que tal como se encuentran bueno aquí les andamos mostrando lo que es el tanque de san francisco bueno el que reparte el agua a las casas del municipio de san francisco menéndez bueno aquí tenemos a nuestro amigo elmer que hoy es que se nos unió nuestro canal para ver con nosotros ahora y pues aquí se los presento bueno bueno amigos van a conocer a este nuevo compañero creo que varios amigos me conocen me llamo elmer pero mi sobrenombre es sombrero y un saludo para todos y quiero que nos apoyen en estos vídeos que vamos a grabar y aquí tenemos a nuestro otro compañero también lo vamos a presentar también lo que es antonio antonio pero como se llama este poco a poco ir a dar confianza verdad porque o sea que hace nunca ha tenido experiencia en dar un canal verdad y bueno tiene que ir dando confianza poco a poco amigos cuéntenle a que venimos sobre todo a que a que lo dirigimos aquí al parque nacional imposible es a mostrarles lo lindo de este parque nacional verdad este todos su cultura digamos este todo lo lindo de nuestro país el salvador y pues saluditos ahí a la gente que no a la gente que nos ve de otros países y pues nomás recomendarles ahí que pues nos apoyen que como se llama este activen la campanita de notificaciones y pues como se llama agradecerles mucho a los que ya se nos unieron y pues de todo corazón de todo corazón muchas gracias en serio donde lo vamos a llevar ahorita lo que es sombrero pues supuestamente yo la intención mía es llevarlos ahí este un puesto que se llama la ceiba preñada la naturaleza porque si en nuestro parque nacional tiene muchas cosas bonitas para que disfrutarlas aquí pues lo que es la frescura y el clima así que los vamos amigos luego les mostramos lo que es la ceiba preñada como ya dejo mi compañera este tanque que reparte lo que es el agua para san francisco menéndez la frescura que dice anda ahí la comunidad de san francisco menéndez ese es el rica agua que nosotros disfrutamos en nuestro municipio san francisco menéndez la ita bueno pues lo dirigimos hacia donde les dijimos y pues que nos cuente el ver ahí a cuántos minutos estamos de aquí para llegar a esa ceiba preñada se lo está cerrando el falso y pues también que amigos y aquí para donde vamos creo que estamos a unos 25 minutos de camino donde les vamos a ir a mostrar lo que es el lindo árbol que ha tenido fama por varios varias personas que han venido también a grabar aquí también siempre lo que es el bosque el imposible así es que allá les vamos a mostrar un poco de lo que se puede observar ahí lo que es la naturaleza aquí en nuestro lindo bosque el imposible ok así que ya lo veremos la ceiba preñada y y y y y y y La gente, mire esto, lo lindo de nuestro parque, el pasto de mi chica se va a necesitar comer en él. Bueno pues tenemos a las 8 con 31 minutos, ya les vamos a enseñar, vamos a pausar el video, no va a salir muy largo pues, pero después les vamos a mostrar a cuántos minutos estamos ya para llegar. Bueno pues amigos, llevamos lo que es las 8 con 40 minutos, ya, ¿van algo cansado amigos? No, porque está algo fresquito. Sí, aquí es bien fresco, a ver. ¿Cómo se llama? No les voy a decir que no estamos cansados, es un poquito nomás, pero... Es un poco. Es un poco por lo fresquito que está aquí. Ah, vale. Bueno, aquí siempre se mantiene fresco, porque como hay un montón de árboles, como ustedes miran, ¿verdad? Entonces por eso se mantiene siempre fresco. Bueno pues amigos, ya hemos llegado a lo que es las 8 con 50 minutos, hemos llegado a lo que es el camino a la entrada, hacia la ceiba preñada, ¿verdad? Este, aquí está, aquí está donde dejamos el camino para allá y aquí está donde venimos y acá está el camino donde lo vamos a meter. Bueno, aquí vamos entonces a la peña preñada. A la peña. Se llama ceiba. Bueno, como miran, estamos a punto de llegar a la ceiba preñada. Pues, aquí les mostraremos cómo es la ceiba preñada. Y llegamos. Por lo que falta no hemos llegado. ¿De dónde tiene las tetas la ceiba? Bueno, bueno, los encontramos aquí, ya hay la ceiba preñada. Yo creo que ya tiene unos 8 meses, ya va a reventar. Creo que va a tener otras 2 ceibitas más. Va a tener otras 2 ceibitas más. Bueno pues, miren, amigos sombreros, ya yo lo que es centraderitos acá. Como ven, amigos, aquí estamos ya en el punto que les vi replicado hoy. Como pueden ver, esa ceiba como que... Está preñada. Mira algo, panzóncita, que ya tiene unos 2 meses ya de embarazo. ¿Qué hago? Porque le voy a tener la panza. Ahí arriba, como pueden ver, tiene las chichas. Y... Pues, podemos disfrutar en esta frescura. Un lugar exacto para venir a acampar un rato. Vamos a ir a ver la panzita más de cerca. Toquen la panza y no le veas el ojo. Bien, tiene 8 meses. ¿Cuánto le ha tanteado? Yo creo que ya le sacaron el primer ceibita, miren, ahí tienen la cesárea ya, ve. Ah, aquí tiene la cesárea, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya la regaron la primera vez. Ahorita le falta todavía tener otras ceibitas ahí, pero... Es que eran trellizos, eran 3, pero solo le sacaron 1. Ajá, porque ahí tiene la cesárea, como ustedes están aquí, miren, aquí tiene la cesárea, ve. Y como ven aquí ustedes, este, aquí donde viene a acampar la gente también, este, aquí, como vemos aquí, que tenemos unos sentaderos, ¿verdad? Aquí donde acampa la gente, pues, esta ceiba es algo famosa, ¿verdad? Este, aquí la gente la viene a ver, ¿verdad? Para los que no la conocen, les parece bien divertido, pero los que la conocen, dicen que está aburrido, tiene ya, ¿verdad? Pero, para otros nuevos y para otros viejos, pero, bueno, esta ceibita, se mira que está algo preñadita. Bueno, como ustedes ven, este, aquí donde acampa la gente, ¿verdad? Bueno, pues, amigo, cuéntenle a los amigos, este, donde los va a llevar después, digo, donde les va a enseñar otro video, otra parte. Bueno, pues, este, mi amigo, él me dice que vamos a ir, ahí a la poza del guía. Ah, el guía, ¿verdad? Como él es el guía. Él es el guía, que llevamos a la rica. Aquí está el guía, les presentamos el guía. Bueno, bueno, amigos, pues, como pudieron aquí contemplar lo que es, este, la ceibita. Preñadita, preñadita, con amor. Y en este momento vamos a dirigirnos lo que es este, al río, donde ha sido mencionada una poza que le llaman poza de la gringa. Y allá van a contemplar también lo que es este, donde llega también gente a acampar. Y ustedes van a disfrutar lo que es este, nuestro río también de San Francisco Menéndez, ¿verdad? Así es que allá les vamos a grabar otro poquito, ¿verdad? Porque realmente no queremos aburrirlos para que miren toitito lo que estamos grabando, ¿verdad? Así es que nos vamos a dirigir hacia ahí, a la poza de la gringa, ¿oy? Así que quédense con nosotros porque esto está interesante, amigos. Así que vámonos para la poza de la gringa. Bueno, amigos, como ya pueden ver, ya nos vamos dirigiendo a la poza de la gringa. Bueno, pues, amigos, aquí salimos ya, lo que es donde les mostré antes, cuando íbamos entrando. Bueno, ahorita ya vamos de regreso para abajo, ahí les vamos a meter a la parte de la poza de la gringa, digo, el camino para la poza de la gringa. Y ahí van a ver lo bonito que es, ya van a ver, ahí les vamos a mostrar muchas cositas ahí. Bueno, amigos, ¿y cómo es que se llama este lugar? Bueno, este, tiene como título o como nombre le quieran llamar, este, tiene como la poza de la gringa. Pues, área de acampar, ¿verdad? Pues, área de acampar, ¿verdad? Este, aquí está letrada para ir a la poza. Aquí pueden ver lo que es el rostro, lo que está aquí. Dice, área de acampar. Así que, como ustedes ven ahí, es área de acampar, ¿verdad? Y igual está la poza. Entonces, aquí tenemos la poza. Como pueden ver, como que si nos estuvieran atacando, amigos. Bueno, como ustedes ven aquí, aquí viene a acampar la gente. La torreja, mira, un poco, un poco como que esté destruido. Bueno, dice, el meraí, ¿cómo se llama? Que aquí había casitas y todo eso, cocinas para acampar aquí. Pero, como ustedes ven aquí, es algo destruido. Mira, han botado lo que es el... Todo botaron. Aquí, después, también era para lavar de las manos, ¿verdad? Bueno, como ustedes ven aquí, aquí es como tipo, tipo lavamanos, creo yo. Algo así, ¿verdad? Aquí están los tubos de chorro, ¿verdad? Como ustedes ven ahí, cosas muy bonitas que han creado, ¿verdad? Pero, bueno, como me cuentan, aquí está el clima. Todo es una belleza. Y, pues, ahorita algo destruido. Aquí podemos ver más cocinitas. Bueno, como ustedes miran estos cuadros ahí, digamos, esto es como tipo cocinitas para que los que venían a acampar, o los que vienen, no sé, ¿vienen todavía? ¿Quién vienen? Todas se dirigen desde otras cosas. Oh, bueno, dice que todavía vienen, los que vienen a la poza ahí, cuando quieren cocinar algo, solo en esos bolados cuadraditos que se miran ahí, allá juntan juego y hacen su comidita. Bueno, amigos, y aquí, como ustedes ven, venimos llegando casi a la poza de lo que se llama La Gringa. Así es, entonces, ya casi a punto de llegar a la poza de La Gringa. Vamos a ponerlo por aquí, para juntar a la poza de la poza. Bueno, como ustedes ven, amigos, aquí nos encontramos ya en la poza de La Gringa. Esta agua parece ser algo así como calientita, la verdad. Puro hielo. Puro hielo. Puro hielo. Si ustedes pueden ver, miren, hasta que miran los cangrejos, ven y ven. Sí, sí, poque. Venga, tía, ponemos la cámara, miren. Bueno, como ustedes ven ahí, este... Ahí se miran lo que son los cangrejos. Bueno, bueno, ahorita les vamos a mostrar... Cinco. Cinco. Mire cómo se miran los pescados, ¿verdad? Como ustedes miren, ahí hay un montón de pescaditos que se miran en el agua. Mirad, eh. Lo que mucha gente aquí en El Salvador ocupamos como para sobrevivir, ¿verdad? Cuando no hay nada, ¿verdad? Entonces, esto lo dedicamos, este, a las pescas y todo eso. Bueno, el motivo es de rebuscarse, ¿verdad? Así es. Como ustedes vemos, ahí tenemos un pescador prefuncional. Bueno, bueno, como ustedes miran, miren, este... Este, aquí mis amigos están como queriendo dar un cangrejo para mostrárselo, dice. Con todo amor y cariño. Bueno, creo que no le enfoca mucho la cámara, ¿verdad? Pero... Pero si alcanzan a ver medio ahí, este... Ahí está, miren, como ustedes miran... Como ustedes miran, ahí está el cangrejo. No le enfoca muy bien la cámara, ¿verdad? Pero lo hacemos con todo amor y cariño para ustedes. Para que miren, este, lo bello. Lo bello y hermoso que hay en nuestro país. Y no creo que solo en nuestro país, ¿verdad? Sino que en muchos países también, ¿verdad? Pero ahí se lo mostramos como se miran los cangrejos. Bueno, entonces aquí estamos en lo que se llama la poza de la gringa. Aquí nos encontramos con Elmer, Antonio y Jerónimo, que está aquí. Ahí estamos. Como ustedes miran, ahí hay un montón de pescaditos, ¿verdad? Bueno, y entonces... Este... ¿Por qué se llama la poza de la gringa aquí? Pues... Supuestamente esta poza, este, legalmente es mencionada así porque una muchacha llamada Araceli de Estados Unidos, ella, este... ha venido siempre aquí a disfrutar lo que es el Parque del Imposible y, este... ella dejó mencionar esta poza que así se va a llamar, la poza de la gringa, porque ella hizo, como ven, hay la tapadita, ¿verdad? Pero ahorita como ha bajado, reciente, ha derrumbado el murito que ella había hecho. Por eso esta poza se llama así. Bueno, amigos, como ustedes oyen, ya vieron por qué se llama la poza de la gringa, ¿verdad? Ya salimos de las dudas. Ya salimos de las dudas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy para allí. Como pueden ver, ahí está el cangrejito. Como ustedes pueden ver ahí, ahí se mira a medio, ¿verdad? El cangrejito. Así es la cosa. Ahí está mi amigo Jerónimo queriéndolo agarrar para mostrárselo. Dice, vamos a ver si lo puede agarrar. A ver qué listezas tiene, mi amigo Jerónimo. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios, amigo Jerónimo! Bueno, lo toqué. Bueno, como ustedes ven, la intención es la que cuenta, ¿verdad? Pues sí, la buena. Así es. Como ustedes pueden ver, miren el chorrerón. ¡Qué bonito se mira! Bueno, pues amigos, ha sido un gusto mostrarles lo que es la bolsa de la rica. Bueno, nos vamos a ir despediendo de este video, pues espero ahí nos apoyen, pues, y activen la campanita de notificaciones. Y, pues, de corazón, muchas gracias a los que ya se suscribieron y, pues, lo que falta suscribirse también, pues, ahí que esperamos que nos apoyen. Bueno, pues amigos, gracias por apoyarnos y espero que disfruten este video que hemos andado grabando, donde les hemos mostrado todo lo que es la naturaleza de nuestro querido gusto, el imposible. Y, pues, chao a todos y, pues, ha sido un gusto y, pues, muchas gracias, en serio, se lo hicimos este video con todo lo profundo de nuestro corazón. Y, pues, hasta la próxima, amigos. Así que, pronto, nos vemos.